Propósito, objetivo que debería tener cualquier presidente al frente de la Generalitat de Cataluña tendría que ser ese. El unir a los catalanes, no el, bueno, enfrentarse a otros catalanes, el excluir a otros catalanes o el denigrar a otros catalanes que no piensan ni son como el señor Torra quiere que sean o piensen los catalanes. Tremendo, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Aquí seguimos intentando sacarle los colores al presidente del Gobierno, pero oigan, que no hay manera. El presidente del Ejecutivo no se sonroja de ninguna de las maneras y mira que tenemos datos. Uno de ellos, el próximo día 30 de enero, es decir, en 0,0, la próxima semana concretamente, ya lo saben, ¿verdad? Se va a votar en el Congreso de los Diputados la ley de la amnistía. Una ley que va a evitar una condena penal a todos los disturbios, los actos violentos y los actos terroristas cometidos en Barcelona al albur del procés. Quiero recordarles que en aquellos días Barcelona era un hervidero, bueno, la ciudad estaba incendiada. Los violentos quemaban contenedores, quemaban coches, agredían a policías. Algunos de ellos pues ya no han podido ni siquiera seguir trabajando, seguir realizando su actividad profesional en los cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en aquellos días también nuestro Pedro Sánchez, también conocido como Mr. Pinocho, pues se paseó por Barcelona, faltaría más. Él ya saben, es el muerto en el entierro, la novia en la boda, el niño en el bautizo, ya ya que se presentó el hombre. Y eso sí, he te aquí que en aquellos días, Pedro Sánchez cuando visitó a los policías apedreados, heridos y maltratados por los CDR, vamos, dijo clarísimamente que aquello era un acto de violencia, de radicales. Incluso, recuerdo, no sé ustedes, que el personaje se descolgó con una frase del tipo, los radicales, los CDRs, los violentos, han convertido la ciudad de Barcelona en su teatro para hacer sus pruebas absolutamente lamentables de violencia, más o menos. Pero claro, donde digo digo, pues ya saben, el presidente nos tiene acostumbrados a que donde dice digo, pues luego dice Diego, naturalmente. Porque precisamente es poner una vela a Dios y otra al diablo, que se le da estupendamente al presidente del Ejecutivo. Cuando se va a ver a los policías heridos, agredidos por el procés, por los CDR, ahora les va a amnistiar y naturalmente tampoco es para tanto. No olviden que según el presidente del gobierno, que miente más que habla, hay un terrorismo bueno y hay un terrorismo malo. Lo peor de todo esto, que mientras tanto España intenta salir adelante, pero no. Mientras que andamos entretenidos con todas estas fiestas en el Congreso, resulta que vamos descubriendo más indicadores de la crisis, como por ejemplo, que los negocios empresariales aquí en España están en caída libre. Miren, qué bonita metáfora. Bueno, bonita no, pero desde luego afortunada para cómo va el país sin la más mínima duda. Además, habría que recordar al gobierno que los empleos, los empleos como Dios manda, los crean los empresarios. Porque cuando es al gobierno, al Estado, al que le da por crear esos puestos de trabajo, pues si quieren les pongo un ejemplo. Pero al otro lado del charco se van a encontrar unos cuantos. Pero termina la semana y quédense que el panorama es pequeño. Resulta que ayer Felipe VI se presentaba en el funeral de César Alierta y lo hacía, pero solo, no en compañía de la reina consorte, de la reina Leticia. Y miren por dónde a quien estaban esperando. A Felipe VI era un nutrido grupo de periodistas que además de saludarle, la pregunta clara y concreta era qué opinión tenía de los rumores de ese posible, algunos dan ya por hecho divorcio real entre Felipe VI y la reina Leticia. En fin, que terminamos la semana, pero como verán, es que no nos falta de na, de na, de na. Bienvenidos señores, esto es El Mundo al Rojo. ¿Qué dos horas tenemos preparadas para todos ustedes? Dos horas que vamos a compartir con nuestros colaboradores. Hoy pasarán por El Mundo al Rojo el economista Daniel Lacalle. Y José Ignacio Ruiz, que ya está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, William, Manuel, ¿cómo estáis? Muy bien. Vaya semana. Yo arrancaba el programa comentando que no nos estamos de nada. Pero sin embargo, mientras tanto, suceden cuestiones en la economía que parece que quedan absolutamente desplazados por estas situaciones políticas, que claro, tenemos que pensar que detrás de todos los debates políticos está el debate económico, ¿no? Y el debate económico, España va a cuesta abajo y sin frenos. Bueno, es que hay otro choque también entre la España real, ¿no? Y la España oficial. Y la España oficial. La España oficial hoy nos da el dato de 800.000 puestos de trabajo creados a lo largo del año pasado. Y claro, son 800.000 puestos de trabajo, pues son cifras, podríamos decir, fantasiosas porque se están cubriendo muchas situaciones irregulares, como por ejemplo el tema de los fijos discontinuos y, por ejemplo, los parados que hacen un curso de formación que se les remunera y también se les da de baja. O sea, esas cifras había que depurarlas y a lo mejor nos encontrábamos con la sorpresa que el paro real no se han creado puestos de trabajo, que hay un paro real encubierto, que a lo mejor ese paro que está encubierto es más de un millón de personas. Más allá de las cifras interesantísimas, Manuel, quizá la reflexión fundamental sea si estamos perdiendo de vista aspectos que importan enormemente en España, cómo es la buena marcha de la economía y intentar evitar encontrarnos frente a una crisis económica que, en fin, nos trae espantosos recuerdos. Sí, pero cuando la gente llega con la cesta a su casa más vacía que nunca porque no tienen los recursos que tenían, bien porque han perdido su puesto de trabajo, porque se les considera que está trabajando, como bien decía el letrado, pueden decir una cosa con enorme alegría, como les dice el gobierno, que al menos no gobierna la ultraderecha, ¿verdad? La gran alegría que tiene esa persona que va y que no tiene dinero para comprar, que sabe que con el poco dinero que tiene para comprar cada vez compra menos, que cada vez ve cómo sus ingresos se ven reducidos, tiene esa enorme alegría gracias a este gobierno. Y espera que hoy traemos noticias en esa relación que las cosas se van a poner peor, pero efectivamente nos quedamos con el mantra, sí, sí, pero oye, no gobierna la derecha. Ojo, Bruselas detecta un fraude de 1,6 millones en subvenciones en una entidad ligada a su mar. No está mal para comenzar. Daniel, la calle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantados de tenerte en este, en tu programa. Arrancábamos comentando que sí, que tenemos mucho albur político, pero que estamos perdiendo de vista que España va a cuesta abajo y sin frenos, y de pronto, económicamente, y de pronto nos encontramos con noticias como esta. ¿Puedes darnos algún detalle más? Es flagrante. Bueno, el principal detalle es que parece que no pasa nada, ¿no? Esto es. Porque, claro, no podemos olvidar que uno de los grandes problemas que tiene España es que este enorme esfuerzo de propaganda que hace el gobierno viene, en cierta manera, blanqueado desde Bruselas. O sea, en cualquier otro país donde se encontrase un dato como ese y una situación como esa, inmediatamente se congelaba el envío de fondos europeos, se hacía una investigación, se ponía una multa, etcétera, etcétera. Y no es el único caso, claro, porque todavía puede haber alguien que diga, bueno, es que es solamente un millón. Bueno, no, es que son centenares y centenares de casos de gasto absolutamente innecesario que se ha disparado. Este gobierno ha aumentado en prácticamente 35.000 millones el gasto político. Es que no sé, no podemos olvidar que eso también es un problema muy grande a futuro, ¿no? Claro, las expectativas, Daniel, económicas son complicadas. Hemos puesto este caso que, naturalmente, abochorna a cualquier persona con decencia, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la situación que están viviendo las familias, cuál es la situación de las personas que en estos momentos están en su casa o vaya usted a saber en qué lugar frente a su dispositivo viendo este programa y de pronto dice, ¿cómo que un millón, coma seis millones en subvenciones que además es un fraude? ¿Suma y sigue que nos podemos encontrar debajo de la alfombra si algún día podemos levantarlas? Bueno, se puede levantar. Lo que pasa es que, claro, el Tribunal de Cuentas, la IREF, etcétera, que han dado datos, ¿no? Tenemos datos. La IREF ha publicado que hay una cifra de entre 10 y 14.000 millones de subvenciones que no se sabe específicamente dónde van, ¿no? Sabemos perfectamente que hay un enorme despilfarro en asesorías, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay mucha gente, y desde luego mucha gente, que vota, como habéis dicho vosotros antes, a las que le da exactamente igual todo eso siempre que no salgan extremadamente perjudicados porque aquí no ha habido nadie que haya salido enriquecido, sino que se ha empobrecido a todos los ciudadanos, ¿no? Algunos habíamos puesto nuestra confianza en una intervención de Europa cuando estamos intentando saber qué va a pasar con esa ley de la amnistía. Desde el punto de vista político creo que muchos teníamos claros que probablemente no lo hicieran, pero, sin embargo, la esperanza sí que estaba puesta en el desfalco económico que podría observar Bruselas, pero, por lo que estoy viendo, tanto le da que le da lo mismo. No, Bruselas, es que esto es una cosa que llevo diciendo yo años. Bruselas jamás ha actuado de manera preventiva, nunca, nunca. No lo hizo con Grecia, no lo hizo con Portugal. Y no lo va a hacer con España. Y nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Entonces, es una actitud, en mi opinión, pues un poco voluntarista por parte de los partidos de la oposición, esperar, como si fuera el santo advenimiento, a que sea Bruselas la que tome decisiones drásticas. No, eso tiene que venir de la sociedad civil. Cuando ocurra, será cuando el gobierno que sea, aparezca, se encuentre con una situación fiscal insostenible, después de multiplicar por cuatro la deuda de la Seguridad Social, después de aumentar la deuda en más de 350.000 millones. Acabamos de ver los datos de la EPA, después de ver que prácticamente el 30% del empleo creado desde el 2019 es empleo público pagado con más deuda. Bueno, pues con todo eso, ya habrá un gobierno que tenga que pedir un rescate o algún tipo de ayuda y entonces le echarán la culpa a ese gobierno. Esta película, Daniel, yo ya la he visto. La hemos visto todos. La hemos visto todos. Estaba recordando la llegada del Partido Popular en 2012, después de la tremenda era de Zapatero y la circunstancia a la que tuvimos que enfrentarnos todos, porque claro, después no solamente es el gobierno que tenga que tomar medidas impopulares, sino que después los que pagamos realmente el precio somos los ciudadanos. Pero esto es como una corriente continua. Se habla del bipartidismo, Daniel, pero finalmente dices aquí de lo que consiste, que llegan unos, se gastan el dinero, dejan el país en la ruina, llegan los otros, hacen medidas de contención para empezar de nuevo, se sanean la economía, llegan los otros y volvemos a empezar. Bueno, efectivamente, pero si a los ciudadanos se les sigue. También es un ejercicio de pedagogía y de enseñarle a la gente que el gobierno no te está subiendo la pensión, que se está endeudando masivamente, que el gobierno no está mejorando el empleo, que está disfrazándolo con empleo público. Y a mí, por ejemplo, a mí me parece alucinante que cuando se está aumentando en 350.000 personas el empleo público pagándolo con deuda, los funcionarios de carrera legítimos que han hecho su trabajo y que tal no pongan el grito en el cielo ante lo que es algo que pone en peligro su salario. Porque claro, a mí, si estás quebrando el país y destruyendo las cuentas públicas, disfrazando el empleo, resulta que los más perjudicados, ¿qué os ocurrirá? La cuestión no es lo que va a ocurrir, la cuestión es cuándo. Lo que pasa es que cuándo va a ser, entonces pasará como en Argentina, en Argentina ahora mismo parece que se han despertado y se han encontrado la inflación, la pobreza y la ruina. Y ahora viene la huelga general. Claro, le hacen una huelga general. Cinco años multiplicando la pobreza, multiplicando la inflación, aumentando masivamente los desequilibrios fiscales y monetarios. Y la huelga general la ven ahora. Un destrozo de la economía no visto, no visto jamás. Y de repente descubren el problema y hacen una huelga general justo cuando cambia el gobierno. Y pasará lo mismo en España. No deja de ser curioso. Daniel Lacalle, como siempre, un enorme placer arrancar el programa contigo. Que tengas muy buen fin de semana. Muy buenas noches, gracias. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Pues vamos, más claro el agua, no les parecen. Pero vamos a regresar a nuestro particular circo, señores. Ojo, que arrancamos fuertes. García Castellón investiga si Tsunami tenía como objetivo, ojo, actuar al paso de la comitiva del rey en Barcelona. Por favor, presten atención porque nos va a la di. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sostiene que Tsunami Democrátic podría haber tenido en mente actuar al paso de la comitiva del rey Felipe VI a Barcelona, que habría sido uno de los objetivos de la plataforma independentista en el verano de 2020. Así se desprende de un auto de este mismo viernes, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción, número 6, pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos de Escuadra podría haber facilitado información a Tsunami sobre el despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del monarca. El magistrado explica que uno de los investigados, el empresario Josep Cambayó, se habría mensajeado a través de la aplicación Wire con un usuario que, según el juez, podría pertenecer a algún cuerpo policial, existiendo sospechas que podría ser del cuerpo de los Mossos de Escuadra. El magistrado llega a esa conclusión por el uso de expresiones como Guardia R, que, según afirma, con toda probabilidad haría alusión a la Guardia Real. Pues buscamos impresiones inmediatamente sobre esta noticia de hoy, William, Manuel, José Ignacio. William, toma la palabra. Yo creo que, poco a poco, cada noticia nos presenta un nuevo escándalo. Cierto. Pero que es verosímil, ¿no? Es verosímil. Nosotros todos fuimos testigos durante mucho tiempo lo que pasó en Cataluña, ¿no? De lo que pasó en Cataluña. Y no tenemos por qué dudar. Yo creo que el juez García Castellón está centrándose en una investigación, llegando a los detalles más exhaustivos, que permiten evidenciar que es terrorismo y que el terrorismo no tiene otras calificaciones. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ¿no? El terrorismo tiene un objetivo básico, un mínimo común denominador, de aterrorizar una sociedad. Y dentro de ese espectro, bueno, pues alcanzas, llegas a alcanzar incluso a la posibilidad de atentar. Un atentado contra la Casa Real. José Ignacio Ruiz. Bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando a que están ocurriendo cosas y noticias todos los días y las vamos medio encajando. Porque parece que nos hemos acostumbrado a que estamos dentro de un proceso de demolición del Estado y como que lo asumimos. Sabemos que estamos, a cualquiera que le pregunte se sabe, que se está desmontando el Estado de derecho, el Estado social y de derecho. Claro, cuando nos remontamos a momentos anteriores y se habla de lo que fue lo del tsunami democrático que se decía, claro, aquello era un proceso revolucionario. Es que estábamos en un proceso de revolución y en un proceso de revolución cabe todo y vale todo. Como de hecho ocurrió y parece ahora, con lo que se demuestra, que incluso se pretendía atentar contra el rey. Que no era una cosa más, es decir, atentaban contra el corazón fundamentalmente y la representación máxima institucional de lo que era la nación. La nación política. La nación política, efectivamente. Sí, yo creo que nuestro catedrático está muy bien traído lo que dice porque es un proceso largo. Es un proceso que además no hace números y es que esto empezó hace 20 años ya. Es que estamos hablando del 2004 con la llegada del señor Zapatero al gobierno en circunstancias absolutamente extraordinarias y la degradación democrática es como el dilema de la rana hervida. Nos han ido subiendo la temperatura un grado cada mes, podríamos decir, y estamos hirviendo ahora. Y nos hemos ido acostumbrando y a cada barbaridad hemos dicho, no puede ser más. Pues sí podía ser más. Qué buen ejemplo has puesto del de la rana. La rana acaba muriendo y en este caso yo me sorprende de que los españoles sigamos vivos y que nos sigamos considerando una democracia cuando llevamos 20 años de subidas de temperatura. Es que recuerdo que cada mes hemos tenido una de estas de, no, no es posible mayor degradación. Pues señores y señores, es posible y el mes que viene será posible un grado más y al final del año diremos, madre mía, que incluso parecía bueno como empezamos el 24. Lo susceptible de empeorar, empeorará especialmente si está en manos de este gobierno. Manuel, ¿qué opinión te merece esta noticia? El juez habla de actuar. Que los CDR iban a actuar cuando el rey pasaba por allí. Parece que eran los coros y danzas de la Generalitat que iban a hacer una especie de exhibición de Sardana. No, no, iban a atentar. O sea, ¿por qué no decimos las palabras reales? Estamos hablando de temas muy graves. Hemos visto cómo se atacaba, se incendiaban coches, se incendiaban contenedores de basura, se atentaba contra la policía, la vuelta ciclista. Se encarcaban infraestructuras. Tal le quisieron echar aceite para que se hubiesen matado a todos los ciclistas allí al pasar. O sea, no estamos hablando de actuaciones, podríamos decir, benéficas o pacíficas. Estamos hablando de temas muy graves. Y eso es terrorismo, clarísimamente. Bien, pues sepan ustedes que al hilo de esta noticia que les comentábamos, el juez parece que podría estar viendo indicios de que efectivamente en Barcelona en su momento se podía estar planeando un atentado contra el rey. Pues miren ustedes, Zarzuela suspendió, qué casualidad, ¿verdad? Días antes la visita de los reyes a Barcelona, donde los CDR iban a actuar contra ellos. La idea era visitar por la mañana el monasterio de Santa María de Poblet, Santa Arragona, y por la tarde asistir a tres actos oficiales en Barcelona. Un encuentro en el círculo de economía, una visita a la Sagrada Familia y otra a un centro tecnológico. Torra pidió por carta que no fueran. Cuando la Casa del Rey comunicó la visita con antelación, por contesía, el presidente de la Generalitat, que entonces era Quim Torra, a quien se estaba refiriendo, por cierto, en nuestro vídeo de entrada, el presidente del gobierno, esto hizo todo lo posible por impedirla. ¿A qué os sabe todo esto? A esa degradación constante en la que cualquier intento de atentado es gravísimo. Cualquiera, contra cualquier ciudadano de cualquier tipo. Pero un magnicidio, estamos hablando de palabras mayores, es que miremos a la historia. Cuando se produce un magnicidio, las dinámicas que desencadenan habitualmente son guerras. Esto es lo que nos dice la historia de los últimos mil años. Cuando hay un magnicidio o un intento de magnicidio, generalmente se produce un conflicto bélico inmediatamente después. Esto es lo que buscaban una serie de señores que por seguir también con el símil, como va pasando el tiempo, también se va produciendo una paradoja. Y es que había una película americana, que no recuerdo su nombre, en el que iban clonando a un hombre. Y este hombre era cada vez más tonto. Es que además, uno empieza a pensar hasta que Quim Torra era más listo que los actuales. Va habiendo una degradación también. Y dices, o sea, es una curva absolutamente perversa en la que la barbaridad es cada vez más gorda, pero la dice cada vez un inepto cada vez más grande. Pero esto es como Zapatero. Sí, bueno. Otros vendrán, qué bueno tirarán. Volvemos al origen, que deja Zapatero hasta inteligente. Vamos, que tú comparas a Zapatero con Pedro Sánchez. Bueno, pero esto es como parte del mismo proceso. Totalmente. Como decía Víctor, todo esto es un proceso. Y todo esto se lo debemos a Zapatero. Y como se dice muchas veces en la historia, es verdad que cuando sale gas el problema es la explosión, la chispa que hace saltar la explosión, que podría ser el magnicidio al que tú decías. Pero el problema es que estamos en un proceso naturalmente de caos ya, de caos, de anarquía. Estamos entrando en la anarquía. Pero creado por la burguesía catalana es increíble. Creado por la burguesía catalana. Y no solo. Lo cual es increíble. Y la madrileña también. Desde el poder central. Pero creo que el nacionalismo catalán era burgués. Sí. O sea, ¿qué pensaría Canbó y la Liga? No, pero Cataluña, la historia va modificando las cosas y ahora hay una nueva oligarquía. Es decir, tradicionalmente, a principios del siglo XX, cuando el 36 existía una burguesía catalana. O hay una oligarquía política recién creada que procede de la transición, que el componente sociológico es diferente. Yo creo que no lo unificaría, ¿no? Como está pasando en toda España. Pero los CDR serían sociológicamente el mismo origen que, por ejemplo, lo que era Convergencia, lo que era la Unión Democrática. Serán partidos que venían de la democracia cristiana en Cataluña o que venían del centro, podemos decir, la tradición de la Liga. O sea, y en cambio se les están contaminando por la izquierda. O sea, ahora mismo es una mezcla explosiva. Y se han dejado, yo creo que están desbordados. La burguesía catalana está desbordada ahora mismo, totalmente. Yo creo que, por eso estoy hablando, que hay una oligarquía sustitutiva, en el que hay un componente todavía de la tradicional burguesía catalana. Pero yo creo que políticamente eso es más complejo. Pero lo que quería decir, simplemente, María José, si me permite, era que estamos en eso que llamaban Platón y Aristóteles, que le he dicho alguna vez. Que no estaban, tenían dos cosmovisiones distintas. Sin embargo, en el tema político, cuando Platón escribe sobre la República, se da cuenta que lo más importante es el proceso de degradación o el vicio congénito que tiene todo poder político. Que todo hace que cualquier sistema político acabe por degenerar. Y estamos en una degeneración de ese poder político, como decían los clásicos, en el que desde la oligarquía que hablábamos hemos pasado ya a la oclocracia. Lo que ellos llamaban la oclocracia. El poder del populacho. Es decir, ahora mismo cuando se dice que hay una degradación social o política, sociopolítica importante, se dice, cada uno viene, el que viene hace bueno a la anterior. Este es el proceso de la oclocracia. Es decir, estamos en una situación en que el populacho impone unos criterios, incluso al margen de la ley, como los estamos viendo. Y estar al margen de la ley, esto significa que estamos en el caos. Estamos entrando en la anarquía, en la anarquía de guerra civil o guerra social. Mira, José Ignacio, al hilo de tus palabras os voy a poner sobre la mesa una noticia que está muy ilvanada. Con estas palabras tuyas, Junts exige al PSOE modificar el texto final de la amnistía. ¿Para qué? Para esquivar el jaque del juez Castellón. El golpe del juez Manuel García Castellón a la ley de amnistía mete presión al gobierno y sus socios de cara a su aprobación en el Congreso la próxima semana. Les recuerdo, el día 30, el magistrado señala en una resolución que las graves lesiones sufridas por dos policías en los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona, de los que se podría responsabilizar a Tsunami Democratic, tendrían encaje en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, quedarían fuera de la amnistía pactada esta semana entre el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. ¡Ojo! Bueno, es que yo creo que las enmiendas a la larga va a ser una única. Todo lo que se le ocurra al juez García Castellón queda incluido dentro de la ley, porque la imagen que dan es penosa. O sea, van poniendo cada día un parche a nuevos supuestos que van viendo que han cometido. O sea, es un grado de degeneración absoluto. O sea, estamos llegando al Código Penal totalmente pisoteado. O sea, es una auténtica vergüenza. William. Yo completamente de acuerdo, ¿no? O sea, y al hilo de lo que estábamos comentando hace un momento, porque a veces lo secundario nos hace olvidar lo esencial. Yo creo que estamos, yo lo he conocido por otras experiencias y particularmente por la experiencia que hemos vivido. Nosotros, yo soy venezolano y lo que hemos vivido en los últimos 25 años. Los que venís del futuro. Claro, claro. Hablarnos. Mira, yo no tengo dudas, ¿no? Porque los signos son clásicos, ¿no? Estamos ante la demolición del Estado. O sea, todo lo que está ocurriendo forma parte... ¿Del Estado liberal? Sí, forma parte de una estrategia de demolición del Estado en la que se ha utilizado incluso un relato. Hay un relato que empezó a hacer sentir a la sociedad española inferior moralmente, ¿no? A una parte de la sociedad española inferior moralmente respecto de otra parte de la sociedad española, ¿no? Y con eso se fue socavando toda la esencia de principios y valores, ¿no? El caso es que Bolaños dice que no, que no va a tocar nada después del autojudicial. Vamos a escucharle en cualquier caso es porque si Bolaños, si el gobierno socialista dice que no va a hacer algo, la noticia naturalmente es que lo van a hacer, van a rendir pleites y a Junts y para perseguirle con la maldita hemeroteca, vamos a escuchar a Bolaños. Mentir. En el Pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y, por tanto, se incorpora. El Partido Socialista está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista. Y, por tanto, yo creo, y es algo que me han oído repetir en muchas ocasiones, creo que es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea. Y esto creo que, desde que se conoció el texto, es algo innegable. Oye, que lo dice de una pieza, otro que no se sonroja. Sí, es que no, no, no tiene vergüenza alguna. No se pueden sonrojar porque están dentro de un discurso que está pensado. Es decir, esto no es casual, no les sale solo, ¿no? Es decir, estamos en esa, lo que se ha dicho aquí, la demolición del Estado, del Estado Nacional. El concepto de Estado Nacional. Muchos de ellos no saben, estos conceptos no los tienen claro. El propio presidente no sabía que el concepto de nación, para lo que es el Estado Nacional, no lo tenía claro. ¿Qué puedes esperar de alguien que tiene un negro que le haga su tesis, que ni siquiera la repasa, que le escriben los libros? Pero detrás sí hay, pero lo que quiero denunciar, que me parece que nos invita un poco a la reflexión, que detrás sí que hay un proyecto de gente que sí lo sabe, ¿no? Es decir, fíjese que, y yo llamo la atención para que se reflexione sobre esto, el Estado Nacional se caracteriza por una cosa. Es, se lo inventaron los franceses, un Estado, un pueblo, una nación. Una trilogía, la que la nación era la depositaria de la soberanía, buscaban un pueblo, el pueblo francés, y un Estado, que daba cobertura jurídica a esa trilogía, digamos. Bien, actualmente, los políticos, o esas oligarquías políticas nuevas, y sobre todo los que vienen de Puebla y de todos estos, sí que tienen un proyecto de demolición de los Estados Nacionales Liberales. Y ahora en España, fíjese que es una barbaridad, por donde lo mire, que se habla de los pueblos de España, cuando el Estado Nacional solo contempla jurídicamente un pueblo, igual que contempla una soberanía, o una nación, y por tanto también una soberanía indivisible. Sin embargo, no se habla de los pueblos de España, y lo van colando poco a poco, incluso, como mayor aberración, nación de naciones, y ya lo van diciendo todos. Es que España, como que lo enredó, y lo dijo ya en tiempo Felipe González y la ministra que era del ejército que murió, Carmen Chacón. Carmen Chacón. Tengo unas declaraciones, porque yo he escrito sobre estas cosas, en las que decían que España, nación de naciones, enriquece, como que enriquece. Nación de naciones es una contradicción in terminis. Es decir, eso conceptualmente, y perdón, que ellos sí que están utilizando el neolenguaje para ir pervertiendo y cambiando los mecanismos de pensamiento, lo están utilizando para pervertirlos y cambiarlos. En cualquier caso, sepan ustedes que García Costellón evidencia que la enmienda del terrorismo amnistiable no blinda a Puigdemont. Y esto, naturalmente, puede complicar bastante el asunto de la amnistía. El PSOE tiene ya muy limitado su margen de maniobra para matizar, corregir o modificar la proposición de ley de amnistía. Les recuerdo, próximo día 30 de enero, próxima semana. Y más concretamente, la enmienda sobre los delitos de terrorismo. Si considera que el último auto del juez Manuel García Castellón, que este mismo jueves, ayer mismo, abrió una grieta en la tesis del terrorismo amnistiable, le obliga a volver a retocar la norma, ya no puede hacerlo. A ver, yo, a ver, estamos en una fase ya casi novelera, ¿no? Le otorgaba cierta inteligencia a los actores políticos en este momento del gobierno como que tienen un plan. Yo creo que ellos no lo tienen, alguien lo tiene y estos meros actores están en una huida hacia adelante. Es como el delincuente que dices, pero ¿por qué ha hecho todas estas locuras en la huida que es evidente que no le llevan más que a huir, ¿no? Porque están en una huida hacia adelante que no es inteligente, ¿no? Lo que pasa es que como no caen, pues siguen a ver quién la hace más gorda. Pero yo creo que estamos a un paso, a mí me está recordando mi infancia, la primera vez que leí yo los tres mosqueteros, que eran cuatro, había aquello del salvoconducto que le daba el cardenal Richelieu, que os recordara a Milleidy, ¿no? Que era el portador de la presente lo está haciendo todo en nombre del Estado y por tanto puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Que están a un paso que es la mejor muestra del absolutismo, de que una persona puede otorgar a otra la posibilidad de hacer lo que le dé la gana. Es que estamos en eso, algo tan absurdo que a mí me chocaba en mi infancia, decir, ¿pero cómo es posible? Esto es ilegal, esto no es bueno, esto es el mal absoluto. La patente de corso, peor que es que al señor Puigdemont, huido de la justicia, líder de muchos de estos movimientos violentos, colaborador necesario del levantamiento de millones de euros, que esa es otra que no se ha hablado porque una de las partes de las enmiendas es que quieren quitarse las multas de encima. Es decir, pero a lo que voy, estamos en ese Estado que no es Estado, en esa situación en la que no hay ley, en la que un señor, para poder alcanzar sus objetivos absolutistas, puede darle a otro un salvoconducto mayor de que pueda haber hecho lo que le dé la gana, que yo te perdono, ¿no? Sí, el fin justifica a todos los medios, aunque el fin sea además maligno, porque si el fin fuese bueno, puede tener alguna lógica. Pero además se olvida algo evidente que es la jerarquía normativa. Cuando se habla de la Constitución, se está olvidando que los tratados internacionales en España tienen el mismo valor que la Constitución española. Está en el mismo rango, podemos decir, la Constitución y los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, uno, es el de accesión a la Unión Europea. O sea, nos estamos pasando ese tratado por los forros. O sea, estamos olvidando que todos los valores que hay en Europa, aquí se están conculcando, desde la malversación, al tema de la sedición, al tema de la amnistía. O sea, yo creo que por ahí tienen un camino muy tortuoso, me temo. Bueno, no me temo, me contratulo. Lo sabes, el mundo verdaderamente, créanme, en nuestra nación, en España, el mundo está al revés. Porque resulta que PNV y Esquerra Republicana de Cataluña acusan de prevaricación, Williams, al juez García Castellón por calificar de terrorismo a tsunami democrático. El mundo al revés, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que, claro, se nos está siendo discutible lo que es absolutamente inaceptable. O sea, hay cosas en esto, en todo esto, que, bueno, pues de tratarlas todo un día sí y otro también, bueno, terminamos discutiéndolas y cuando todo parte de una premisa básica que es que la Constitución no contempla en ninguna de sus partes la amnistía, ¿verdad? Entonces, entrar en esa deriva nos hace llegar a situaciones como esta, ¿no? Ahora le exigen al juez García Castellón una conducta que sea adecuada a lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero todo esto forma parte, lo decía José Ignacio hace un momento, ¿no? De esa deriva, de ir carcomiendo, carcomiendo. Ahora van, primero fue el relato. Yo recuerdo cuando Chávez mandó a Errejón, a Monedero, a Pablo Iglesias a Bolivia y asesorar la Constitución de Evo Morales. Inventaron aquello de la plurinacionalidad de Bolivia. Bueno, pues ahora resulta que la nación española es una nación plurinacional, ¿no? Pero todo eso forma parte del relato. Sin embargo, una vez controlado el relato, van por las instituciones. Y una de las instituciones es la justicia y se la quieren cargar. Pues al hilo del comentario de William Cárdenas, los letrados, parece, del Congreso dicen que temen represalias por su informe de la amnistia. Lógico, ¿no? Es que, a ver, los letrados de las Cortes son probablemente de los mejores juristas de España. Porque siempre se ha hablado de otras oposiciones, pero es la oposición más difícil de España. Yo, uno de los mayores honores de haber sido diputado durante dos legislaturas es haber podido tratar con algunos de los mejores funcionarios de España. Y ahí lo ves, ¿no? Los letrados de las Cortes, además, con una capacidad de aguante, con una capacidad de entrega, con una capacidad de sacrificio. Hablo de gente que trabaja lo no visto y con una capacidad intelectual brutal. Bueno, pues, esta gente está haciendo lo poco que puede que, en algún caso, en el caso del interventor, renunciara a un puesto merecido y que, además, doy fe de que lo hacía. Alguien decía, no, ha renunciado, es una cobardía irse. No, no, no. Es el mayor sacrificio que puede hacer un funcionario que es ponerse delante de este atropello y quitarse. Por decir que, porque es la única forma que tiene de pararlo. En los últimos días, tal y como comenta Víctor Sánchez del Real, han renunciado a sus cargos. Fíjense, el interventor de las Cortes, el letrado, Luis de la Peña Rodríguez, y otros cinco letrados. La directora de Comisiones, Blanca Hernández Oliver, la de Relaciones Institucionales. Elena Boira, la directora de Asesoría Jurídica, Paloma Martínez Santa María, la de Recursos Humanos. Y gobierno interior, Mónica Moreno Fernández, Santa Cruz, la interventora del Congreso. Isabel Revuelta de Rojas, según ha desvelado a diferentes medios durante esta semana. No es poca cosa de lo que estamos hablando. Y gente, que además has dicho los nombres y me emociono, porque es gente que yo la he visto trabajando valiosísima. Entregada, no al servicio ni siquiera del Congreso o del Senado, sino al servicio de los españoles. Que esta gente, que lo ha dado todo en su esfuerzo, en este caso intelectual por España, esté sacrificándose. Es el test del algodón, es el test del canario. Es el canario que nos está avisando de lo que bien decías antes, de que estamos cayendo en la pura anarquía. Porque si no tenemos ya un Estado sin funcionarios, ya no es nada. Pues sumen que Bolaños lanza una operación mordaza para silenciar las críticas a la amnistía en medios afines al gobierno. José Ignacio. Sí, es muy interesante que se reflexione sobre esto y comunicarlo a la gente. Esto habría que comunicarlo. Es decir, las formas de golpe de Estado que existen en el siglo XXI no tienen nada que ver con las formas que se utilizaron en el siglo XIX. Estamos asistiendo a un golpe de Estado. Es decir, ¿qué significa no respetar la ley? ¿Qué significa no considerar que hay división de poderes? O ir eliminando de manera sistemática la división de poderes. ¿Qué significa el ir callando a la prensa o la opinión alternativa? ¿Qué significa vulnerar todo y saltarse por encima de los funcionarios? No respetar a la oposición incluso. Estamos ante un proceso de golpe de Estado definitivo para hacerse con todos los controles del poder que el Estado Nacional los tiene concentrados. Todos. Existe la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo y el ejecutivo son iguales. Y el judicial prácticamente, no, digo formalmente. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Formalmente hablando. Era una licencia. Pero lo poco que queda, y quedan cuatro hilos colgando que son cuatro jueces. Porque la estructura jurídica está, y ahí está el Consejo General de la Judicia. Ojo, porque Bolaños apuesta por la ley Mordaza. Dios mío, ¿cómo está el patio? ¿Verdad? Nos vamos. Hacemos un altito en el camino. Recuperamos. Enseguida tenemos un programa que no se lo pueden perder. Pero antes de hacer este acto en el camino, permítanme que les dé un buen consejo. A ver, hay que beber con moderación. Esto lo vamos a repetir hasta la saciedad. Pero, oigan, que de vez en cuando una copita, un vinito, una cervecita, una copita, eso sí. En buena compañía, pues va fenomenal. Pero que a alguien se le puede ir la mano una copa, ¿eh? Y luego viene la resaca. Pues para que no haya resaca en el día después, para que puedan disfrutar del bienestar, les traemos, como siempre, la solución Staff Detox. Por si han tenido una noche larga de fiesta con amigos, con familia, por si han terminado cansados y con alguna copa de más, en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Volvemos enseguida. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues enseguida vamos a ir con la autorización del CNI De investigar a Aragonés Que también es un frente que la tenemos organizada y bonita Pero si me voy a tomar una licencia Es viernes y les voy a dar una buena noticia Bueno, no es una noticia porque viene de paje y tampoco es muy fiable Pero que sepan que paje ante los varones del PP Dice Sánchez no se va a volver a presentar a las elecciones Eso seguro Esto es lo que relatan fuentes de toda solvencia De un encuentro entre el socialista García Páqueje y los varones del PP El pasado miércoles Tras la inauguración protocolaria de la Feria Internacional de Turismo Fitur A ver, es viernes y me he tomado una licencia humorística Pero voy a sondear opiniones Esto implica que tenemos que estar cuatro años aguantando todavía Porque hasta que se vuelva a presentar O sea, en el mejor de los casos nos quedarían cuatro años Lo cual es terrible Y además que tiene toda la pinta que está esperando dentro de cuatro años Pasar algún puesto de la Unión Europea Tiene toda la pinta Lo cual es también muy preocupante De una manera muy rápida Hago porra, sondeo entre los colaboradores del programa ¿Creéis que Páqueje sabe lo que dice? Él dice que conoce mucho al presidente Y que si él dice que no se va a volver a presentar No se va a volver a presentar Hombre, yo a Páqueje lo conozco Y lo he trabajado un poquito Y no me lo creo tampoco a Páqueje Pero dicho eso Yo he dicho en esta misma silla hace ya unos meses Y coincide con el argumento que yo estaba dando Está en una huida hacia adelante con todos sus múltiples socios Es una huida de delincuentes Si logran huir puede que se vayan con los millones Pero también puede caer en cualquier momento Es decir, la fragilidad de una huida como esta Yo no creo que acabe en un sitio bueno Para empezar No creo que ninguna institución internacional vaya a coger Al socio de terroristas españoles De terroristas independentistas más recientes Callejeros españoles Aunque se quieran independizar que son los catalanes Al socio y amílogo y aliado de jamás Y al socio y aliado de los jutís O sea, no he podido elegir las peores compañías en el crimen Pedro Sánchez para guardarse cualquier salida internacional Es imposible La fragilidad de Macron Que también busca un sitio por ahí Claro, encima la competencia es importante ¿Alguna esperanza, William, José Ignacio? Yo creo que estamos ante un golpe de Estado en cámara lenta En cámara lenta Y eso puede pasar si no le sale bien Pero si le sale bien Ya ellos lo han anunciado Han anunciado que después de la amnistía Vendrá el referéndum sobre la autodeterminación Y como estamos por cargarnos las instituciones Que es de lo que se trata Después vendrá el referéndum monarquía o república Y no te extrañes Que el candidato a la presidencia de una república Pedro Sánchez, no me lo digas No me digas que va a ser el candidato José Ignacio Vamos a ver Muchas veces las hojas no nos dejan ver el bosque Entonces nos sacan un juego de humo de esto De lo de paje Y claro, pues es verdad que cada uno Y en el corto plazo Pues cada uno busca posicionarse Paje probablemente yo tampoco confío mucho en él No, no, ni tú ni nadie, vamos Lo que puede ocurrir es Si todo esto fracasa Y fracasa y hay un gran golpe Un golpe, no, una caída Del PSOE Porque pensamos siempre en la alternancia Es posible, como dice William Que la alternancia no sea tan sencilla Como mucha gente cree Estructuralmente se está en un proyecto Que es muy distinto Y en el que no se está respetando Un sistema de alternancia política Pero en el corto plazo Paje sí que está pudiendo ver Decir a ver si este se quema un poco Y yo en una catarsis de partido Diga, hombre, uno que lave la cara Que lave la cara Porque no hay que olvidar Que la izquierda La izquierda no es democrática No es democrática porque no permite Ni la alternancia ni la discrepancia Es una cuestión de echar un vistazo a la historia Es una estrategia Es una estrategia para coger el poder Y para coger el poder Entonces lo de paje Es una cuestión de decir Bueno, a ver si se produce una catarsis Y dice, hombre, vamos a sacar un hombre bueno Para de cara a los demás En el caso que esto ocurra Pero esto no Mi vocación Esto no está Sí Mi vocación no era otra Más que darles una alegría A los telespectadores Del Mundo al Rojo Porque es viernes Bueno, vale No será cierto Pero A que han visto el titular Y les ha gustado A que se han venido arriba Podemos creerlo Pues oiga De eso se trata Venga Vamos con asuntos muy serios El Supremo Al parecer Autorizó Al CNI A investigar Aragonés Para averiguar Si coordinaba A los CDR En la clandestinidad Vamos a escucharlo Al presidente de la Generalitat Pere Aragonés Porque creía Que era quien dirigía Los comités de defensa De la República Y por este motivo Se instaló El software Pegasus En su móvil Ante esto El gobierno ha asegurado Que las escuchas Del CNI A Pere Aragonés Mediante el software Pegasus Se iniciaron Antes de que Sánchez Llegara a la Moncloa Y que contaron Siempre con autorización judicial Asimismo Fuentes del gobierno Han sostenido Que ni el CNI Ni el Tribunal Supremo Tienen que informar Al gobierno De estas operaciones Y que ha sido Precisamente el ejecutivo De Sánchez Quien ha decidido Colaborar con la justicia Y desclasificar Esta información A petición de un juez Fuentes consultadas Este jueves Por Europa Press Han asegurado Que los documentos Sobre el espionaje Aragonés Que el gobierno Desclasificó Parcialmente A petición del juez Están llenos De partes eliminadas Con páginas enteras Tachadas Y que quieren estudiar Esta documentación Todo esto surge Un día antes De que la exdirectora Del CNI Paz Esteban Declare este viernes Como investigada Por la querella Presentada por Aragonés Por el caso De espionaje Con Pegasus Las fuentes Han considerado Que la justificación Del CNI Para intervenir El teléfono de Aragonés Está fuera de toda realidad Y que se trata De intervenciones Inverosímiles Según dicen textualmente Así Este viernes Esteban conectará Desde Madrid Por videoconferencia Con el juzgado De instrucción 29 de Barcelona Y el juez Y las partes La escucharán Desde una sala De la ciudad De la justicia A última hora Ayer En este programa Naturalmente Se tocó Este asunto Y traemos Más Noticias En torno A Bueno Es que yo creo Que hay que empezar A hablar de sucesos No de noticias Bueno Es que de aquí Vienen todos Nuestros males Yo creo Fue El 155 Fue una aplicación Realmente lamentable Si se hubiese aplicado El 155 En el tiempo Tendríamos que estar Ahora todavía Con el 155 Aplicándolo Había que haber impedido Que si no pudiéramos Representarse A las elecciones europeas Si se hubiese actuado De una manera Podemos decir Diligente Y con todo el poder Del Estado Que había normas Y había medidas Para hacerlo Lo que pasa Que se llegó Un 155 Realmente ridículo Una especie De coitos Interruptos O sea Fue inmediatamente Finalizado Y se convocó Unas elecciones Que permitió Que el partido Que había participado En un golpe de Estado Ganase las elecciones Que esté gobernando Ahora la Generalitat Y ahora se escandaliza De que el CNI Los estaba espiando Evidentemente Pero se vende Un golpe de Estado Si los escandalosos Que no lo hubiesen espiado Pero insisto Si se hubiese aplicado El 155 A rajatabla Tenía que abrir Hasta ahora Todo esto Se había acabado Este capítulo Es enormemente ridículo Porque es que Esta huida Hacia delante De la que hablaba Antes Les lleva a que mienten Es como Aquel que le detienen Con el cerdo Robado en el hombro Y dice ¿Por qué has robado al cerdo? Y dice Ay que bicho Que bicho Ni que bicho Exacto Que lo estaban haciendo Primero Si vale Bien Para una cosa Que estaban haciendo bien Pero que la estaba haciendo Este gobierno Porque recordemos una cosa El centro nacional de inteligencia Se debe jerárquicamente En su responsabilidad En su supervisión En su control Y en la información Que transmite Al presidente del gobierno A nadie más Tiene un plan Que es anual Y otro plan Que es trimestralmente Se revisa De forma trimestral Para tomar una serie De decisiones Es decir El gobierno De Pedro Sánchez Estaba plenamente informado De lo que estaba haciendo El CENE En segundo lugar Cuando han desvelado Esa información Han sido tan torpes Que han desvelado Las fechas En las que se estaba produciendo Porque eran tan tontos Que no se dieron cuenta De que estaban gobernando ellos Querían colocarle el marrón Por hablar en términos De delincuencial Querían colocarle el marrón Al gobierno anterior Y no se dieron cuenta Que era ya En las fechas En las que ellos Estaban gobernando Y entonces Mientras estaban criticando Durante una semana Que el gobierno anterior Estuviera a las derechas Espiando a sus nuevos socios De repente Han quedado ante sus nuevos socios Como unos traidores Porque eran ellos Los que lo estaban espiando A través de su propio CNI Es decir Ya no se fían De Pedro Sánchez Ni sus nuevos socios Independientes Me recuerda a la SS Sí Me ha venido de pronto Aquí un recuerdo Bueno pues sepan ustedes Que en este estado De cosas Claro Esta misma mañana Aragonés Ha dicho lo suyo Critica las mentiras Del CNI Por espiarlo Y ojo Pide depurar Responsabilidades Parte de los autos Que autorizaron El espionaje Al que fui sometido Por parte del Tribunal Supremo Y por parte del Centro Nacional de Inteligencia Durante nueve meses Están llenos de falsedades Son incompletos Además Y por lo que no se ha intentado Justificar con argumentos falsos La invasión de mi privacidad De mis comunicaciones De mi vida En definitiva Y también de mi actividad Política e institucional En base a unos argumentos Absolutamente Inverosímiles Se trata del Centro Nacional De inteligencia Pero si esta es la inteligencia William Bueno Lo decías tú María José Hace un momento No son los venados Disparándole a la escopeta Es impresionante Esto es el reino De la impunidad El reino de la impunidad Y yo No fue amnistía Fue un sobreseguimiento Pero el efecto El efecto fue perdonar Perdonar un crimen Dos golpes de estado En los que murieron Más de 100 personas Bueno Bueno Se le perdonó Y empezó a reinar La amnistía Y una de las primeras cosas Que hizo Chávez Fue Apobrarse del poder judicial Controlar el poder judicial Para Para no responder Cuando tú Cuando tú Sabes Y tienes la certeza De que los tribunales No te van a perseguir Tú continúas actuando Con Además Hasta con soberbia ¿No? Y vemos a este señor Bueno Pedirle cuentas Pedir Una especie de rendición De cuentas Al CNI Un señor Que ha estado comprometido En En una historia Que nos ha traído Hasta aquí ¿No? Pero La La Todo el proceso Están Está contaminado De eso Y ya la impunidad La tenemos presente Lo decías hace un momento Manuel lo decía ¿No? Haberle permitido A Puigdemont Estar en Europa Representar De alguna manera España Todo eso Esto es Es Ejemplar En el mundo ¿No? Todos Todo el mundo Reconoció La ejemplaridad Del proceso De la transición Ah bueno No hables ahora De transición Que eso es pecado Y ya no te digo Es el régimen Del 78 De otras cosas Claro El régimen Del 78 Se vendió Algunos países Sudamericanos Como modelo Creo recordar Que hubo gente De los patos A la Moncloa Que visitaron Bolivia Para tratar De buscar Un acuerdo Parecido A la salida Que había habido En España O sea Que era un modelo De tal éxito Internacional Que se exportaba La concordia Que había creado Para salir De las dictaduras Incluso En el ámbito Hispanoamericano Por supuesto Por supuesto Mira nosotros En esto Y en el nacimiento De la democracia Española Nosotros tenemos Muchos conocimientos Por experiencias Carlos Andrés Pérez Fue uno De los Empeñados En que se produjera El cambio político Necesario Que se tenía Que producir En España Franco se había Hecho mayor Y estaba enfermo Y aquello Bueno Carlos Andrés Pérez Fue el que Trajo A Felipe González El 26 de noviembre Del año 76 Creo En un avión Lo trajo Del exilio Y nosotros Estuvimos involucrados Y comprometidos Con esa historia Les cuento algo Historia Cuando no había nacido Pedro Sánchez Ese que se llena La boca ahora De hablar De memoria democrática De que solo Pareciera en España Que en un conflicto Que se produjo Muy duro Y muy cruel Solo hubo Víctimas De un lado Dios mío Nosotros que vimos La película Y que la conocemos Y yo estuve En España En aquellos años Yo puedo Afirmar Que España No era Lo que cuenta Pedro Sánchez Evidentemente ¿Verdad? Que este país Vivió Vivió Y Supo superar Es que La transición Había empezado Mucho antes De morir Franco Exactamente Cuando se habla De transición Conviene Y de las bondades De la transición Conviene acotarla Porque transición Depende Donde la lleve Porque también Hemos llegado Donde estamos Por cómo se han hecho Las cosas Pero es cierto Que hubo un momento Y unos años Que hay que acotar Muy bien Que fueron ejemplares Una parte Pero creo que conviene Acotarla Y ponerle muchas veces Fecha Que fue la deuda Reforma O revolución Y se optó Por la reforma Y la reforma Yo creo que fue El éxito Se podía haber hecho Carta rasa Y no sé Qué habría pasado Pero se optó Por la reforma Otro en cambio Dicen que había que haber Hicido en ese momento La revolución Voy a reconducir Estas Interesantes Historias Que estamos Contando En torno A la transición Para hacer el Carpe diem El aquí Y el ahora Cataluña Esas escuchas Del CNI Aragonés Que efectivamente Como decía William El mundo Al revés La señora Delgado Montero Perdón Dice que El gobierno Ha actuado De manera impecable En las Escuchas A Pera Aragonés Ya El ministro Bolaño En su momento Aportó Toda la información Y también La desclasificación De los documentos A petición De un juez Que hizo El consejo De ministros Pone de manifiesto Que este gobierno Desde el primer momento Ha actuado Con absoluta Transparencia Teniendo en cuenta Que se trata De unas cuestiones De unos hechos Que vienen Previo A la investidura De Pedro Sánchez Es decir Que esa Investigación La autorizó El supremo Antes De que nosotros Llegáramos al gobierno Y por tanto Hemos sido Siempre Transparentes Hemos procedido A colaborar Con la justicia Con la desclasificación De la documentación Que es lo que Han tenido Ustedes acceso Y por tanto Absoluta claridad Absoluta transparencia Y por supuesto Colaboración Sí, sí Víctor Sánchez Del Real Vamos a contarle Como bien comentabas Al inicio del programa Aquí A la señora Montero Dando lecciones Que está diciendo Que fue todo muy claro Pero sin embargo Es que Es que No se sostiene Es que Es que son mentirosos Compulsivos Y encima torpes Porque no Como decía Que no le salen las cuentas Que es lo que Iba a decir La frase que decía Mi abuelo Que se pilla Antes a un mentiroso Que aún Una persona discapacitada Que no logra caminar Adecuadamente Porque tiene una pierna Más corta que la otra Lo políticamente correcto Pero vamos Es que es alucinante Es que el desparpajo La chulería El salir de una rueda de prensa De un miembro de un gobierno De un país occidental Y civilizado Diciendo Una mentira Tan evidente como esa Que es que No, es que fue el gobierno anterior Uno Para empezar ¿Por qué estás justificándote Ante un hecho Que está aprobado por el Supremo? Es decir Son unas escuchas Absolutamente legales Realizadas Contra quienes estaban Realizando Lo que antes Tres años antes Decía Pedro Sánchez Que eran graves Disturbios Condugentes A destruir la democracia En España Es que eso es lo que Decía Pedro Sánchez Luego si es legal Y estaba para vigilar A los que estaban Destruyendo la democracia española Según las palabras De Pedro Sánchez Tú qué puñetas Estás defendiendo En este momento Y además Encima lo hiciste tú Y no se lo cree nadie Que en un traspaso de poderes No haya un briefing Por parte Del Centro Nacional De Inteligencia A los nuevos ministros Y específicamente Al nuevo presidente Del gobierno En el que le informa De todas y cada una De las medidas Especialmente de un tema En el que si no le informaron ¿Qué pasa? ¿Que no preguntó Sobre uno de los temas Que eran claves En ese cambio de gobierno? Vamos a ver Que tienen un descaro Y es una vergüenza Como están haciendo La ejecutoria De este mal gobierno Es peor ignorarlo Yo creo que quedan peor todavía Hombre claro Que esto fue en el año 19 Es decir En el año 19 Ya estaba Un año Que gobierno Estaban en Estaban en un proceso Un año Llevaban Un año Pero estaba Estaba claro Claro Es que se llevaba Un año Un año Han intentado lanzarle El misil Y estaban ya En un proceso De negociación Con ellos Que En fin No no Esta era la época En que Pedro Sánchez Se envolvía en la bandera De España En los mítines Recordemos Cuando salió Iba a traer a Puigdemont De las orejas Iba a traer a Puigdemont Cuando no podía dormir Por las noches Si hubiera alcanzado Recordemos Que era aquel Pedro Sánchez Cuidado Si Podemos Estaba en el gobierno Él nunca Jamás podría dormir Tranquilo Bueno Lo que son capaces Es decir Esto es lo de la batalla Del lenguaje Que parece que no se le presta Mucha atención Y estos son especialistas De izquierda Porque además La filosofía más de izquierda Tanto en Francia Como en Estados Unidos La izquierda Ha desarrollado mucho Esta idea Del lenguaje Y la importancia Del neolenguaje Para manipular las mentes Y esto la izquierda Lo sabe Lo sabe Y está dentro Del ADN de la izquierda Desde Desde Granchi Es decir Cuando dijeron Hay que conquistar Los espacios de cultura La superestructura Que decían Dentro de lo que era el marxismo No es puro adorno Sino que eso es clave Y lo están haciendo Y lo hacen Entonces Cuando dicen Tienen un desparpajo Ellos saben que el lenguaje A la gente al final Los acaban convenciendo Tienen que darle satisfacción Y ya no les da vergüenza Esto que también se llama Filosóficamente hablando más Estamos en la era De la posverdad Es decir Solo se dice Mentiras Da igual Tú dices La mentira Si tú persistes en ella Al final Lo vas grabando Vamos a ir con la renovación Del Poder Judicial Que esta es otra Pero desde luego Vamos a sonrojar A la señora Marichu Montero Con este Con este titular Tergiversa las fechas De los autos del Supremo Que autorizan las escuchas Del CNI aragonés La gracia De todo esto Está en el audio Que hemos escuchado Donde ya se tiraba el pisto Si me permiten Esta expresión Tan coloquial Y de pronto Claro Hace las declaraciones Esta mañana Y tres horas más tarde Naturalmente Los diarios Algunos de ellos Los que no son afines Al gobierno Pues le sacan los colores Con noticias como esta Pero dice que además Como gobierno Tenían que espiarlos Es que si no lo hubiesen hecho Como gobierno Espiar al que trata De destruir O de derribar El Estado Hubiese sido Casi un delito Era su obligación Era su obligación Hacerlo Es increíble Pues señores Pues señores Finalmente Raiders Acepta Mediar Europa Va a mediar Para desbloquear El Consejo General Del Poder Judicial Y ojo Cita a Bolaños Y a Pons El 31 de enero Lucio Muñoz Muy buenas noches Buenas noches María José Un placer Como siempre Participar en su programa Lo mismo En el tuyo Muchas gracias Bueno Le sacamos punta A esta noticia Finalmente Europa Dice sí Necesitamos tutela ¿Qué pasa aquí? Bueno pues Creo que el PP Se equivoca Absolutamente Desde mi humilde Punto de vista Y el PSOE Pues quiere sacar A través de una estrategia Correcta Por su parte Pues quiere sacar Rendimiento De la misma En principio El PP Se equivoca En la estrategia De oposición Que está haciendo Actualmente Al intentar Renovar El Consejo General Del Poder Judicial Por una parte Está criticando A un gobierno Que está dando Un golpe de estado Está convocando Manifestaciones Contra ese golpe de estado Está criticando Una ley De amnistía Que rompe Totalmente La constitución Y los tratados De la Unión Europea Que incluye Al terrorismo Dentro De la De la amnistía Y delimita El terrorismo Digamos Que vulnera Los derechos humanos Con un terrorismo Llamémosle Positivo Está intentando Engañar Con esta ley El PSOE El gobierno del PSOE A Europa Y a los españoles Entonces el PP Se equivoca ¿Por qué? Porque por una parte Critica al gobierno Por esto que acabo de comentar Y por otra Intenta renovar El Consejo General Del Poder Judicial Con el mismo gobierno Al que critica De golpista Lo que se trata Es de dar una imagen Ante la Unión Europea Contraria Al golpe de Estado Y por tanto No se puede negociar Con el gobierno Que está dando Un golpe de Estado Algo tan importante Como la renovación Del Consejo General Del Poder Judicial A no ser María José A no ser Que el PP Establezca Una estrategia De comunicación Correcta Casi nunca Lo hace así Pero si demuestra Renovando el Consejo General Del Poder Judicial Que el gobierno No quiere Despolitizar A este órgano Al órgano De los jueces Al órgano De gobierno De los jueces Perfecto ¿Cómo lo puede hacer? Pues de la siguiente manera Recordemos Que el Partido Popular Para renovar El Consejo General Del Poder Judicial Ha establecido Una condición Y es La de Despolitizar Totalmente La elección Del órgano De los jueces Del Consejo General Del Poder Judicial A la misma vez Que pues Desbloquea El sistema De elección Pero ¿Qué ocurre? Pues que El Partido Socialista No quiere Despolitizar El Consejo General Del Poder Judicial Y quiere Seguir Quiere controlar El Consejo General Del Poder Judicial Igual que controla El Tribunal Constitucional Para controlar La justicia Y evidentemente Perpetuarse en el poder Y crear una dictadura Comunista Él decía Que el PP Quiere Renovar El Consejo General Del Poder Judicial A través De un acuerdo Con el PSOE Bajo la supervisión Del Consejo De El Consejo La Unión Europea A través del consejero De 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 Justicia El señor Reinders Reinders Y Quiere El PP Quiere Además de renovar El Consejo General Del Poder Judicial Vía acuerdo Quiere Renovar También Restablecer O Modificar Una ley orgánica Por la cual Se eligen A 12 De los 20 Vocales Del Consejo General Del Poder Judicial Relativo A los jueces Y magistrados Estos jueces Y magistrados Estos 12 jueces Y magistrados Quieren El PP Que se Elijan Por ellos mismos Es decir En lugar Del sistema Del sistema Actual Recordemos Que los eligen El Congreso Y el Senado Por tres Quintas partes Actualmente En virtud De la Renovación De esta ley Orgánica Del Consejo General Del Poder Judicial En lo relativo A la elección Al sistema De elección Los 20 vocales Son elegidos Por el Congreso Y por el Senado Y eso es Una politización Total De este órgano Por tanto El PP Lo que quiere Es que estos 12 12 de los 20 vocales Relativos a los jueces Y magistrados Se elijan entre ellos Y este es El punto En el cual No está de acuerdo El PSOE El PSOE Quiere que se sigan Controlando Y eligiendo Por parte del Congreso Y el Senado Los 20 vocales Este es el principal obstáculo Al que se enfrenta Reinders Pero si Repito Si el PP Establece una línea De comunicación Importante Consensuada Y sobre todo Estratégicamente Planificada Y demuestra Ante la Unión Europea Que el PSOE No quiere Modificar este sistema Tal y como Establecía la Constitución En el artículo 122.3 En su concepción Original O la interpretación Que podemos hacer De este artículo Pues si esa estrategia Es correcta Se puede dar una imagen Ante la Unión Europea Aun renovando El Consejo General Del Poder Judicial Con el Gobierno Pues de Unión Ante un golpe de Estado Pero si no se hace Esta estrategia de comunicación El PP Se está equivocando Totalmente Al renovar El Consejo General Del Poder Judicial Con un gobierno Golpista María José Muchísimas gracias Se puede decir Lucio más alto Más claro Va a ser difícil Lucio Muñoz Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Y feliz fin de semana Como siempre María José Muy feliz fin de semana Querido Gracias Buenas noches Para nuestros invitados Estamos en el plató Hecho más leña al fuego Porque Feijó Saluda Que Bruselas Acepte Mediar Entre el PP Y el PSOE Para renovar El Consejo General Del Poder Judicial Es decir Lo aplaude A la Comisión Europea Y al comisario Reyners Que quiera Ayudar Para Renovar El Consejo A la vez Que hacemos Una nueva ley Profundizando La independencia Del Poder Judicial La fórmula La fórmula La fórmula del diálogo Estructurado Que es la fórmula Que ha acogido A la Comisión Europea A propuesta Del Partido Popular Y a propuesta En este caso Mía Al presidente Del gobierno Creo que es una Buena noticia Para España Es una buena noticia Para profundizar En la independencia Del Poder Judicial Y es una buena noticia Para iniciar Un camino De una nueva ley En el que Se prueba De una vez Por todas Que los políticos Vayan Sin solución De continuidad Al Consejo General Del Poder Judicial O al Tribunal Constitucional Espero que la nueva ley Del Consejo General Del Poder Judicial Quede claro Que ya Los ministros Del gobierno No pueden Esto es un escándalo Vamos a ver Este señor Está diciendo Que lo que hay que prohibir Es que los políticos Entren y salen Del Consejo General Del Poder Judicial No, lo que hay que prohibir Es que los políticos Como el señor Feijó Como el señor Pedro Sánchez Como el señor Rajoy Como el señor El propio Aznar Metan la mano En la independencia judicial Es que ese es el problema Ese es el problema Número uno Que estos señoritos Del PP No se enteran O si se enteran Pero quieren engañarnos A todos Cuando están rompiendo La separación de poderes Porque la Constitución Es muy clara En cómo se eligen Y ellos están siendo Los que eligen Y un país no puede tener Lo cambió Felipe González Y el PP Con mayorías absolutas No lo ha querido cambiar Número uno Y número dos Es gravísimo Es gravísimo Que el señor Feijó Se dedique A romper La soberanía nacional De España Ya podemos estar Con los cuchillos En los dientes Pero que es esto De buscar un mediador Internacional Para un problema Que es constitucional Y político español Pero este inconsciente Y tercer problema Encima manda Al más espabilado del barrio Al señor Pons Fernando Paz Muy buenas noches Hola Muy buenas noches Vamos a buscar Más impresiones Sobre esta noticia Llevamos dándole vueltas A la renovación Del Consejo General Del Poder Judicial Pero la verdad Es que Creo que en los últimos momentos Va a haber Fuegos artificiales Pues la verdad Es que esta noticia Bueno En parte es una noticia Que ya se veía venir Es decir Que Feijó Venía anunciando esto Desde hace tiempo Tampoco hay mucho Lugar a la sorpresa Tanto por ese anuncio Como por ser el personaje Quien es No obstante Es evidente Que cuando las cosas Se concretan Pues finalmente Acaban produciendo Un cierto estupor Porque en política Además las cosas Hay que valorarlas Por el significado Que tienen en sí mismas Pero también por el momento En el que se producen A mí Que Feijó Este dispuesto a hablar Del Poder Judicial Con un gobierno Que está destruyendo Toda la independencia Judicial Que está atacando A los jueces El gobierno Y sus socios Que son lo mismo Dejémonos ya Historias Y que está procediendo De esa manera Con la justicia Verdaderamente Me deja Sorprendido Pese a todo Pese a todo Lo que he dicho Anteriormente Incluso señalando Como digo A algunos jueces Es verdaderamente Demencial En un momento En el que Sánchez Está manipulando Las leyes Y todo el sistema Judicial a su antojo Usándolo verdaderamente Pues como una alfombrilla Para que le avale La consecución De sus fines políticos No hemos visto nunca Una degradación Tal de la justicia Aunque es verdad Que es un proceso Paulatino En nuestra historia Pero no hemos visto nunca Una degradación Tal como la que Estamos O tan evidente Tan obvia Tan escenificándose De una manera Tan descarnada Como lo estamos viendo A decir Es que ya ni se guardan Las apariencias Pero además Es que Quierase que no Al ponerse a discutir De estas cosas Es evidentemente Que es un aval A la amnistía de Sánchez O sea Es como que aquí No ha pasado nada Y que en definitiva Es un gobierno Que tiene la legitimidad En esta materia Que es particularmente sensible Tiene la legitimidad Como para Ponerse uno Sentarse uno A hablar con él Es una cosa Que no puede Por menos Que dejarnos estupefactos Es decir Porque esta es la materia En la que Sánchez Está perpetrando Sus mayores fechorías Y es difícil decir esto Pero es que Verdaderamente es así Mira al final Todo sistema político Y de convivencia Descansa en último extremo En la seguridad jurídica De una sociedad Que es exactamente Lo que están destruyendo Porque aquí Claro Es que aquí Llega un momento En que sabemos Que todo se ha dispuesto Ya en función De las decisiones políticas Que la justicia No es más que una gran mascarada De que graficamente Ha devenido en esto Más que una gran mascarada Para envolver Unas decisiones Que a veces Tienen un carácter Hay que decirlo claramente Abiertamente tiránico Y como digo Envueltas En estas consideraciones De tipo jurídico Es decir Es predisponer algo Cuyo objetivo Ya se ha fijado De antemano Para envolverlo En un lenguaje Y en una justificación jurídica Y el tercer aspecto Que me parece Absolutamente aberrante Es que Se acepte Que sea Bruselas Quien determine El acuerdo Al que hay que llegar En España Que sea Bruselas Quien arbitre Una cuestión Estrictamente española Y que ese hijo aplauda Es que lo aplaude Es que lo aplaude Es una cosa Verdaderamente de locos Ya bueno O sea No estamos contentos Solamente con nuestro hacer En este terreno Que es verdaderamente Como para morirse del susto Sino que además Lo ponemos en un escaparate Es decir Lo llevamos a Bruselas Además de darles a ellos La capacidad de arbitrarlo Es decir Entregar nuestra soberanía Hasta en esta cuestión Tutelado es Fernando España España tutelada Es que no sé hasta qué extremos De indignidad Están dispuestos a llegar Yo cuando he visto Lo de que aplaude Lo de Bruselas No te lo creías No, no De verdad O sea Es que yo prefiero Equivocarme siendo libre A acertar siendo esclavo O sea Lo que no podemos Es vender nuestra dignidad Permanentemente Y decir Bueno Que nos arbitre Toda esta cuestión Bruselas Y ya el remate Bueno Ya parece casi de cómic Que los señalados Para esto Sean Bolaños Y González Pons Y Bolaños Que es En fin Una persona De cuyo Ya no vamos a entrar En la cuestión intelectual Pero de cuyo En fin Nivel moral Todos tenemos Una idea bastante aproximada No nos queremos acordar Efectivamente Es un lugar Es de alguien Que no nos queremos acordar ¿No? Como aquel lugar de la mancha Efectivamente Fernando Y González Pons Y González Pons Un auténtico desecho de tienta De verdad lo digo O sea En el plano político Yo no entro En lo personal Que seguro que es un tipo encantador Bueno no sé Pero en el plano político En todo caso De echado de virtudes El señor Pons Claro Es decir Es que de verdad Que no es No hay que empeñarse mucho En la crítica De verdad Para sacarle los colores Bueno si tuvieran vergüenza Claro a toda esta gente Porque es que peor No se puede hacer Y claro que Feijoven Diga todo esto Pues verdaderamente Es Verdaderamente nos marca El nivel en el que se encuentra Nuestro país Desgraciadamente Apaga Y vámonos Fernando Paz Apaga Eso es Y vámonos Que tengas un magnífico fin de semana Igualmente Muchísimas gracias Bueno Víctor Cuando hemos Escuchado A Feijó De pronto Has dicho Esto es un escándalo Claro Claro porque es que Es que hay mucha gente Que aún tenía Cierta esperanza En que en este país Hubiera una cierta oposición Pero es que Es que El señor que ganó las elecciones Porque este señor ganó las elecciones Ganó las elecciones Engañando En el sentido de que Hay gente que pensaba Que es una solución Y este señor Y sus acompañantes Queda claro que no lo son Porque no quieren ser parte De la solución Y es un drama Es un drama Que no exista Una derecha Unas derechas Un conservadurismo Una parte liberal De la España Que cree en la economía Que cree en las libertades Que cree en la separación de poderes Y que cree en la propiedad privada Que es que no son Que es que son cuatro cositas Que es que no No estoy pidiendo aquí No Desarrollos intelectuales Salvajes Estoy pidiendo Lo mínimo Para vivir en un país democrático Se cuenta con los dedos Y que eso se defienda Pero a capa y espada José Ignacio William Sí Bueno La verdad es que no se me alcanza A entender Que es lo que busca este hombre Cuando quiere llegar A esta negociación Porque en política Siempre Sánchez o Feijó Que aplauder Feijó Feijó Que es lo que está buscando La verdad es que habrá que esperar Al final Aunque los precedentes Que tenemos De toda la negociación Que han hecho con el Partido Socialista Siempre Nos lo podemos imaginar Siempre han perdido Por aquí Hay una cuestión Que me parece Que es clave Esto que decía Víctor De la derecha O las derechas Esta parte de la derecha Es una derecha Que cree En la gestión Es decir No cree en la política Cree que la política Debe ser gestión Gestión empresarial Y entonces No sé si está pensando En esto de gestión empresarial Este señor Diciendo Yo tengo que demostrar Que soy Porque ¿Por qué aceptan Estas cosas En el que un árbitro De fuera De la Unión Europea Sabiendo lo que es la Unión Europea Y uno de los negociadores Precisamente también Bolaños Es que Es que es fuerte El monstruo de las tres cabezas Como se dice ahora Pues que es lo que quiere Arran demostrar Pues que probablemente Se quiere sacar el carnet De decir Que yo soy un gran gestor William Mira Este Yo creo que Yo creo que Esta es una deriva De tratar De buscar Las soluciones A temas Que no son nada Baladí ¿Verdad? Fuera de España Fuera de tu soberanía Yo creo que Hay una Una corriente Que empezó Con el tema De Las negociaciones Entre Yums Y el PSOE Y buscar un mediador Salvadoreño ¿No? Sí, sí Con mediadores Y a rebufo De eso Ha venido Lo del Consejo General Del Poder Judicial Y luego Se está pensando Y se está esperando Que sea La Unión Europea La que nos solucione El problema De la amnistía Cuando se trata De asuntos Sobre todo Los dos últimos De una Esencialidad De importancia Para la estructura Del Estado Y para Lo que decía Víctor hace un momento El respeto De los valores Que rigen A esta sociedad Que son Fundamentales ¿No? Entonces Yo soy Jurista De formación Y esto Me obliga Me obliga A ir A donde Primero Tenemos que Agotar Lo que tenemos Nosotros ¿Qué nos dice Nuestra Constitución? Y la Constitución Señala Que Que hay un árbitro En España Existe un árbitro Designado Por la Constitución Para atender Problemas Como estos En los que Los poderes públicos Están confrontándose Se están desgastando Y se están haciendo Y se están haciendo Daño Es el rey Es Por supuesto Ah pues les tengo Que hablar yo Del rey Ay no Del rey No De Jaime Delburgo Perdón Que Nos vamos a ir Nada Un 0,0 Les va a dar tiempo A levantarse Por un poquito De agua Si acaso Pero ojo Ojo Porque Ha publicado Una carta Jaime Delburgo Ojo Al presidente Del gobierno A Pedro Sánchez Esto es Se lo vamos a Contar enseguida Y con tanto disgusto Y con tanto disgusto ¿Qué es lo que pasa? Pues que envejecemos Pero menos mal Que está aquí Colacel Antiox Y es que Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Ya lo saben Acelera Se acelera mucho Al reducirse La producción De colágeno En nuestro cuerpo Pues dejamos De producirla Producirlo Esto es La explicación Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Fíjense Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Antioxidantes Vitamina C Que es una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina Y el ácido Y al urónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacel Antiox Produce Fíjense El mismo efecto El mismo efecto Que tres envases De otros productos Similares Confía en colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas Va a ser el 91 446 000 Y en parafarmaciamundonatural.es No se muevan Bueno, tenemos una entrevista Fantástica Les vamos a llevar A un lugar De ensueño Será nuestra forma De desearles Un buen fin de semana Esa perla del Mediterráneo Nos vamos a ir Que es Menorca Y ojo Y les vamos A diseccionar El escándalo Tremendo De la carta Que ha escrito Jaime del Burgo Que a la sazón Ya saben ustedes Perfectamente Quién es Quién supuestamente Ha mantenido Un idilio Con la reina Leticia Durante el tiempo En el que ha estado Casada Con Felipe VI Pues bueno Una carta demoledora Al presidente del gobierno ¿Qué le dice? A la vuelta Se lo cuento Inmediatamente La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus Treinta años De experiencia En nutrición Y dietética Pues se lo comentaba Hace nada Apenas un minuto Estamos haciendo Un seguimiento Muy cercano A todo el escándalo Un escándalo Que se refleja Fundamentalmente En la prensa Internacional Sobre La supuesta Infidelidad Que hubiera podido Tener La reina Leticia Durante El tiempo En el que Ha estado Casada Sigue casada Se habla De rumores De divorcio Esta es una Realidad Parece ser Que se están Esperando A mover Algunas Piezas En cualquier Caso Centrados En este Escándalo Absolutamente Mayúsculo Que la prensa Española Silencia O bien Para aclararlo Bien Para denunciar Bien No sé Pero algo Algo hay que hacer ¿No? En este Estado de cosas En este programa En el mundo al rojo Hemos visto desfilar Portadas de Cabeceras Importantísimas De Europa Y del mundo Programas de televisión En España Se silencia Un periodista Sentado en esta casa Con una entrevista De campanillas Realizada A Jaime Peña Fiel Por Jesús Ángel Rojo A la calle Después de décadas Trabajando en el mundo Pues bien Lo que no se puede silenciar Son las redes sociales Esos otros medios De comunicación Pues resulta que Desde El Twitter De De este Coprotagonista Del escándalo Mayúsculo En la corona española Que es Jaime Del Burgo Remite La siguiente Carta A Pedro Sánchez Dice Me caí de niño En la marmita Del druida De la política Conocí A muchos amigos Y adversarios De mi padre Él nunca Utilizaba la palabra Enemigo Sino para Referirse a ETA Y compañía A la generación Del 78 La quiero Y echo de menos A los amigos Javier Rupérez Óscar Alzaga Marcelino Oreja Jaime García Ñuveros Tantos Y a los adversarios Alfonso Guerra Santiago Carrillo Julián Guita Y tantos Luego la cosa empeoró Yo creía que Cuando llegó Zapatero Gracias al atentado Del 11M No se podía ir peor Y entonces llegaste tú Que de lo malo En efecto Eres lo peor Le recuerdo Carta De Jaime del Burgo Abierta Al presidente Del gobierno De España A tu favor 7,7 millones De votos Y la ventaja De verse libre De escrúpulos Y principios También Que no ocultes Que eres marxista A pesar de que El PSOE Renunció Al marxismo En el congreso Del 79 El marxismo La ideología Que te une A mi escuñada Leticia Ex mierda Dice Rai Acepciones 2, 3 y 4 Discúlpame Que sea tan categórico Pero he trabajado En los países del este De la antigua Unión Soviética Y aún hoy ves La impronta Que en la mentalidad De la gente Y en la estructura social Dejó marcada Esa peste Uno puede tener Una pareja marxista Y convivir con ello Porque el amor Es más grande Que la ideología No me gusta El calificativo Diamantes Para referirse A la relación Que tuvimos Que tuvimos Leticia En los últimos siglos En esto En esto Superas Al peor Al peor de los borbones A Fernando VII Que yo había dejado A los aviones A los que le robaron A los que le robaron la vida Deambular Deambular por los pasillos Buscando Aquel sol Respetar a las personas Que me la enseñó Que era mi abuelo De las señoras No se habla Y de las relaciones De los demás Tampoco Muchísimas gracias A todos Por haber estado Hoy en el mundo Al rojo No saben Lo que tenemos Por delante Dunás Un lugar mágico En el corazón De la costa del sol En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa El más exclusivo De toda la costa del sol Vaya semana Que tenemos Valle Racha Que llevamos Les voy a llevar A un lugar Absolutamente Increíble Les voy a llevar Hasta Menorca A través De El alcalde De uno De los municipios Líderes En la hermosísima Ciudad De Menorca En la Maravillosa Menorca Él es José Luis Benejam ¿Cómo estás? Pues encantado De estar aquí Compartiendo este plato Contigo Qué gusto Qué alegría Volverte a ver Porque José Luis Además de ser La bestia negra Del independentismo En Menorca Que ahora vamos a hablar También de ello Bueno yo sobre todo Quiero hablar de turismo Porque yo estoy aquí Para dar Muy buenas Orientaciones A los telespectadores José Luis Además de ser alcalde De este municipio Absolutamente Extraordinario Hay Ayor Que en castellano Es con y latina Y en catalán Con y griega ¿Verdad? Al Ayor Sí en definitiva Al Ayor Sí con y latina En realidad Ahora ya En todas sus En todas sus vertientes Bueno él es alcalde De Al Ayor Además es compañero En los medios De comunicación Un hombre De extraordinaria Oratoria Y además un hombre Enormemente Comprometido No me extraña Que lleve Dos legislaturas Y con mayoría Absoluta Así es Cuento Con el respaldo De mis vecinos De mis vecinas Lo cual yo agradezco mucho Porque lo que comparto Con ellos precisamente Es algo muy grande El futuro De Al Ayor De Al Ayor Precisamente Está en manos De mis vecinos Y de mi equipo De gobierno Que me acompaña En esa gestión En esa gestión Que estamos haciendo De la cosa pública Municipal En Al Ayor Intentando desarrollar Un proyecto De municipio Que yo creo que Es realmente fascinante Porque incluye Muchísimas cosas Que son muy positivas Para que la sociedad Avance Y de eso se trata De avanzar todos juntos Estoy convencida De que van a situar Este lugar En el mapa Pero ¿A qué han oído hablar De él? De este espacio De este paraíso En los últimos días Han tenido su presencia En Fitur Todo hay que decir La han organizado Vaya pedazo De desfile de moda Efectivamente O sea Os habéis llevado Al público de Fitur Sí Al Ayor es moda Pero también es muchas cosas más Ahora vamos a hablar de ello Y en esta oportunidad En Fitur Hemos querido Precisamente destacar Que Al Ayor Es el epicentro de la moda Todos los años Justo cuando llega El momento de la celebración De la edición balear Del Certamen Nacional De Jóvenes y Nuevos Diseñadores De Moda de España Se celebra en Al Ayor Este acontecimiento Y a nosotros Nos parecía que Era algo que Había que exportar Que había que comunicar Que había que trasladar A todo el mundo Y por eso Es por lo que ha tenido Este protagonismo especial En la jornada de ayer En Fitur Sí, la verdad es que sí Además habéis convocado En torno al gremio Del turismo No faltaba nadie La verdad es que Muchos agentes de viajes Mucha capacidad Compañeros Compañeros Compañeras del ámbito De los medios De comunicación Nacionales Y también pues Autoridades Como lo puede ser De otra manera Y personalidades Del ámbito De la cultura Del ámbito De la televisión Y del espectáculo Y del espectáculo en general Todo el mundo Verdaderamente lo ha rescatado La prensa Quería felicitar Eres un gran creativo Así que comprendo perfectamente Que tuviste que disfrutar muchísimo Durante estos días Pudiendo presentar Esta joya de tus vecinos Alayor tiene muchos motivos Para estar en Fitur Uno de ellos es Yo decía que es probablemente Una de las ciudades De los municipios líderes En la hermosa ciudad de Menorca Pero solamente hablar Del enclave De los primeros vestigios humanos Que tenemos en ese lugar En el que tú avistas José Luis Por favor vamos a compartirlo La Menorca talayótica Estos yacimientos prehistóricos En los que haces referencia Precisamente han sido declarados Recientemente por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Patrimonio Mundial Esas calles blancas maravillosas Y en realidad Estos yacimientos prehistóricos Son un lugar precioso Para conectar con nuestros ancestros Para conectar con Una forma muy especial Con la magia Que ofrece Menorca En tantos rincones No solo en estos lugares Declarados Patrimonio de la Humanidad Patrimonio Mundial Pero es verdad que Alayor Tiene una gran concentración De yacimientos arqueológicos Por su antigüedad Remotísima 3.000 años Nos remontamos a 3.000 años atrás 3.000 años nos contemplan Efectivamente Y es una oportunidad Para conocer un poco Estas civilizaciones Que habitaban estos lares En Menorca En Elayor concretamente Hace tanto tiempo Pues fíjate Hasta donde tengo entendido Y si no corrígeme Que para eso eres el señor alcalde Y probablemente de los ciudadanos Que más saben Y que más aman Este lugar Lo que es el centro histórico Que es un lugar De esas calles Angostas Blancas Que te transportan A otro lugar Hasta donde se edifica Sobre una arquería árabe A hallar por el 1.300 Sí En el 1.304 Exactamente Efectivamente Son 720 años de historia Los que Los que Nos han conducido hasta aquí 720 años Son los que Tiene historia La Yor Y efectivamente Se construyó Se empezó A desarrollar Lo que ahora es La ciudad de La Yor Perdón En esa alquería Que se encontraba En la loma En una loma Ahí en más o menos El centro de la isla de Menorca Y bueno Pues desde ahí En adelante Han pasado muchas cosas Por lo que Cada vez que Alguien visita Nuestras calles Nuestras plazas En el núcleo urbano Me refiero Pues tiene La sensación De que a cada paso Se encuentra con Un resto arqueológico Efectivamente Y con una Y con algún aspecto De nuestra historia Que pueda tener Su significación Que pueda tener Su importancia En todo caso Las calles Las plazas Del centro Del centro histórico De La Yor Son Bellos lugares Que hay que recorrer Sí o sí Porque tienen Muchísimo encanto Algunos Te da puro pisar Porque dices Esta maravilla No, no, no Te da puro hasta Pisar el suelo Porque muchas veces Son verdaderos mosaicos Cierto La verdad es que Estamos muy orgullosos Los alayorenses De la ciudad que tenemos En la que se encuentra Loac Alayore Arte Contemporáneo Precisamente inaugurado Hace un par de años Y Sois puro arte Sí, somos puro arte Apostamos por la cultura Primero porque con la cultura Crecemos todos La cultura es beneficiosa Para todo el mundo Con la cultura avanzamos Esa puesta segura Con el patrimonio cultural Que tenéis Es correr cero riesgo Claro Creo que sí Que efectivamente es así Y además a través de la cultura También promocionamos Nuestra tierra La damos a conocer Y conseguimos atraer turismo Que también es necesario También viene bien Las playas Sí O bueno José Luis Porque claro Yo ya te he confesado Mira la playa más extensa De Menorca Son Bou Se encuentra en el término Municipal de La York Es la más La más grande La más larga La más extensa de Menorca Son Bou Y está pues al lado de San Jaime Torre Solí Es una playa preciosa Agua cristalinísima Arena blanca ¿A qué quiere ir al Caribe? Sí La imagen que todos tenemos Del Caribe Pues corresponde con Por ejemplo La playa de Son Bou En La York En Menorca Y lo tenemos De Madrid a una hora De vuelo O sea que no hay que irse Tan lejos A veces para encontrar Esa maravilla Que buscamos En tantas ocasiones Para desestresarnos Porque yo creo que en Madrid En Madrid hay mucho estrés Por tanto Hay que escaparse a Menorca Y no hay que esperar A que llegue el verano En cualquier momento Del invierno Pero además Tenemos un clima perfecto Durante todo el año Y además Si un vuelo Cuanto Desde el centro De la península O desde Incluso desde Galicia Es en nada Una hora Hora y veinte Hora y media Máximo Pero si es verdad Dicen que hay un Componente terapéutico Del viaje La idea de Además ahora que estamos En este programa Hablando de la actualidad Política De la situación que vivimos Dicen que el viaje Tiene un aspecto terapéutico Muy importante El hecho de ir a un lugar Hace que de alguna manera Tomemos distancia Con lo que nos sucede Pero ojo Cuando estamos hablando De Menorca Cuando estamos hablando De Alayor Con todo lo que representa Claro Es un golpe de belleza Yo fíjate Creo que Desconectamos de los problemas En Alayor En Menorca Cuando llegamos Uno desconecta De los problemas Que deja atrás Y se conecta consigo mismo Se conecta con su propia alma Qué bonito Porque todo encaja Para que uno se conecte A su esencia Porque en Alayor Hay paz Hay belleza Hay naturaleza Cuando nos desconectamos De la naturaleza Nos desconectamos De nosotros mismos Y sin embargo Y gente hospitalaria Que te ayudará A realizar ese camino Bien lo hagas Acompañado Acompañada O bien En solitario Para que recorras Los bellos lugares Que hay que ver ¿No? Que tenemos ahí José Luis Vamos a hacer una cosa Nos conocemos Desde hace tiempo Así que vamos A aprovecharlo Imagina Que acabo De llegar A Alayor ¿De acuerdo? Así que vienes A buscarme En este viaje Vienen todos Los telespectadores De El Mundo al Rojo Estamos yendo Todos a Menorca Pónganse las mejores galas Hemos llegado Y nos viene A recibir El alcalde Que además Ha ganado En dos elecciones De manera Totalmente Absoluta Como ganan Los grandes Como gana La bestia De los independentistas De Menorca Y nos han venido A buscar Pero no nos vienes A buscar el aeropuerto Hemos llegado Al centro De Alayor A ese lugar Creado En 1304 Así que a partir De este momento Miles De miles De miles De telespectadores Del Mundo al Rojo Y de Distrito Televisión Y yo Estamos En esas En esas calles Señor alcalde Por favor Pasenos Y díganos ¿Cuáles son Los cuatro lugares Que vamos a visitar En tu compañía? Pues uno de ellos Lo mencionaba antes El Centro de Arte Contemporáneo Es de visita obligada Con Miquel Barsaló Con Joan Miró Con Jaume Aplensa Puede ser Marina Abramovic Louis Bourgeois Beckman Yo que sé Bueno Antonio Saura Muy conocido Especialmente aquí en Madrid Antonio Tapies Todos estos grandes Del arte contemporáneo En el ámbito mundial Tienen Su sede Bueno digamos Sí Tienen su casa en Menorca Tiene su referencia Dicho así Tiene su segunda residencia en Menorca Dicho así Contamos Con obras originales De todos estos Grandes artistas En este En este museo Que de verdad merece mucho la pena Del que estamos todos muy orgullosos Y luego pues La segunda visita sería El convento de San Diego Que ha sido remodelado A lo largo de muchos años además Reformado Y se ha convertido en un centro cultural Que alberga espacios expositivos Muy interesantes Dedicados a la etnología Y a la evolución De la industria del calzado Especialmente en Menorca Y en Perdón Especialmente en Alayor Y también en Menorca En su conjunto En general Y es un edificio franciscano De 1623 Creo recordar Que bueno pues Es una maravilla Es una joya Solo el edificio Ya merece mucho la pena Verlo Pero es que dentro además Se alberga El centro de cultura Gastronómica insular Esto que es una muñeca rusa Donde tenemos cocinas Laboratorio Tenemos en fin Cosas muy apetecibles Donde suceden cosas muy apetecibles Porque es que en Alayor Siempre suceden cosas apetecibles Siempre hay actividades Cómo me gusta Cómo me gusta esa idea Yo decía que Alayor Era el municipio El líder de Menorca Pero creo que el mantra en este caso Es ese lugar donde suceden cosas Ese lugar donde hay vida Por ejemplo Tanta vida Tenemos que en verano Prácticamente todos los jueves del verano Organizamos la noche en vela Apagamos el alumbrado público municipal El alumbrado público del centro Del casco antiguo Lo apagamos por completo Situamos velas A un lado y otro de las calles Y en el entorno de todas las plazas Del centro Y ese paseo maravilloso Solo a la luz de las velas Para encontrarnos Con el Alayor De hace muchos muchos años Cuando no había electricidad Qué maravilla Qué romántico Qué romántico Qué bonito Y con actuaciones artísticas Y cuánta paz Y cuánta alegría Paz y alegría al mismo tiempo Paz y alegría en Alayor Y además Un alcalde absolutamente espectacular Se lo puedo asegurar Él es José Luis Benejam Qué alegría más grande El próximo programa especial En Alayor Venga ¿Sí? ¿Hecho? Venga Vamos a por ello José Luis Muchísimas gracias Enhorabuena a ti Y a todos los ciudadanos De Alayor Gracias por acompañarnos Gracias a vosotros Y ha sido un placer Como siempre Un gustazo En Alayor nos vemos En Menorca No tengas ninguna duda Programa especial Bueno nosotros Nos vamos Antes de despedirme Les voy a dar también Un consejo Desde aquí Les contamos la vida Les contamos noticias Pero también Les damos muy buenas ideas Para su tiempo De ocio Hotel Las Dunas Es un lugar En el corazón De la costa del sol En primera línea de mar Imagínense Este hotel Situado En un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado En la salud Tiene el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De auténtico Relax Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y ojo También de control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar Eso sí A la actividad Y la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Geltan Spa El más exclusivo De toda La costa Del sol Y nos vamos Porque dos horas Nos dan para poco Se nos ha echado El tiempo Encima Buenas noches A todos Gracias A todos Colaboradores Que han participado En el mundo Al rojo Esta noche Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar ahí Son la razón Principal De este programa Disfruten Del fin de semana El lunes Aquí como un clavo Ya lo saben Jesús Ángel Rojo Y no falten Porque no saben Que semana Tenemos preparada Nos vemos en el próximo